Saludos familia, soy Mario de los Santos y en este vídeo os voy a compartir una serie de combinaciones técnicas del maestro Juan Ramírez, para que mejoréis en vuestro zapateado flamenco. Antes de empezar con el vídeo, voy a explicar, para quien no lo sepa, quién es Juan Ramírez. Juan Ramírez es un bailador conocido en el mundo del arte flamenco con su propio nombre, el de Juan Ramírez. Nació en Mérida, en la gran ciudad romana. Con tan solo cuatro añitos se mudó a Sevilla. Con unos ocho años de edad se inició en el cante flamenco. En su adolescencia le cambió la voz y esto hizo que diera el salto al baile de manera profesional. Aprendió de grandes figuras del baile flamenco de ese momento, como eran Matilde Coral, Angelita Vargas, Manuela Carrasco, entre otros. Ha participado en giras con mi paisano, maestro y genio Paco de Lucía. También ha compartido y colaborado en los escenarios con diferentes figuras de renombre, en el panorama del mundo flamenco y de otros géneros de la música, como puede ser Alejandro Sanz. Esto lo sabe muy poquita gente, pero también tiene hecho un disco, llamado Más flamenco que el tacón. Jamás necesitó de ir a clases de baile, ni de flamenco, ni tantiquiera de música. La calle fue su mejor escuela. Aprendió compartiendo y fijándose en las grandes figuras del momento, que algunos de ellos han sido nombrados anteriormente. Es considerado un bailador hecho a sí mismo. Su baile es la pura expresión de lo que él siente, sin influencias externas y sin contaminación alguna. Y es poseedor de uno de los mejores zapateados dentro del baile flamenco. Una vez dejado claro quién es Juan Ramírez, para quien no lo sepa, vamos con el vídeo. Vamos a ver la combinación técnica en tres velocidades diferentes. También lo veremos desde diferentes ángulos, de frente, de perfil y desde atrás. Si te resulta complicado ver los movimientos, en ajuste, dentro del vídeo, selecciona velocidad de reproducción y ponla más lento de lo normal. Así no vas a tener el problema. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 A un mismo patrón técnico se le puede dar varios sentidos Y ahí está lo interesante Una vez que tengo la técnica Juego y experimento con ella Para ver a dónde me llevas musicalmente Pues listo, hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!